Buenos días, hoy es el día de la boda. Ya llegué para mi mamá, así que la novia se anda quedando dormida. ¿La novia? ¿La mamá va a sufrir? A peinarnos, a peinarnos estos pelos. Ahí está mi mamá, Dailin se está durmiendo. Esperando, ¿verdad? Dailin ya está. Están maquillando a mi hermano. Me gusta. Mi mamá le están poniendo las de 26 pulgadas, a ver cómo se la acomoda. Un pelazo, ama. Y su maquillaje, un pelazo. Bueno, muchachos, ya llegamos. Me hice... Voy a estar haciendo mi maquillaje porque... ¿Qué pasa? Este... Y ya salen a poner ese... Hola, hola a todos y a todos. Bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a mostrar el maquillaje que utilicé el día de la boda de mis papás de 50 años. Su boda de oro. Así que había que ponerse guapos también nosotros. Así que lo primero que comencé por hacer fue corregir mis ojeras. Que la verdad habían sido pues bastante durante estos días. Traté de corregir con corrector. No tenía pensado el maquillaje que quería. Lo único que sabía era que quería hacerme un maquillaje con tonos cálidos. Algo de smokey. Algo neutral. Así que primero opté por agarrar esta sombra que es como cafecita. Para que me sirviera de transición. Y como ven traigo extensiones de pestañas. Así que fue un poco más fácil en mi opinión. Lo traté de correr a lo largo de la cuenca. Y traté de ir de lado a lado. Como ven me acerco mucho al lagrimal y también a la coleta del ojo. No sé si así se llama. Pero lo traté de subir y de difuminar de esta forma. Seguí difuminando la misma sombra. Y no sabía si hacerme como les digo algo neutral, suave o algo más cargado. Y al final de cuentas opté por algo más cargado como siempre. Me gusta que se marque bien los ojos para que el momento de tomar fotos o algo no se le vean uno los ojos tan chiquitos. Es un tip que les puedo dar a la hora de las fotos. Es cuando nos desaparecen los ojos. Así que traten de alargar un poco el ojo con sombras oscuras para que en fotos se vea mejor. Y ahí estoy aplicando únicamente en la esquina exterior, en la orilla exterior. Pero como que algo no me convencía. Así que dije ok, mejor en todo el párpado móvil. Y fue lo que hice. Para tratar de hacer como un tipo smokey les digo. Traté de difuminar bien e ir empacando el color. Porque no había puesto ninguna base oscura en la parte de abajo. Así que esta era la forma de ir empacando el color y que se viera pues grueso. Y luego regresar y difuminar, mezclar los dos colores para que se viera suavecito. Pero siempre regreso como aplico una sombra. Y luego siempre regreso y aplico más de la que creo que necesito. Así que este paso lo repetí. ¡Gracias! Muchachas en este paso, como vieron, limpié. Traté de perfeccionar esa raya. Les digo que trate de jalar la sombra oscura a la orilla para que se vea como el ojo más grande. Pero si tienes una toallita desmaquillante a la mano, mucho mejor. Este es el primer que decidí utilizar para que me dure el maquillaje todo el santo día. Y les digo, yo no sé ustedes, pero yo siempre trato y regreso con pasos. Como no voy acabando mi maquillaje al 100% como voy haciéndolo. Aquí en este paso es donde terminé de hacer la ceja. Más que nada no usé corrector. Creo que utilicé misma base. Traté de difuminar ahí la sombra porque la había subido bastante. Así que traté de bajarla un poco con el corrector. Miren ahí con el dedito le daba. Y ahora sí, esta base les recomiendo usarla si quieren que su maquillaje les dure como tres días. Hasta después de la desvelada van a traer su maquillaje puesto. Lo acompañé con el primer de Benefit también. Que la verdad me gusta porque como que disimula los poros un poco. Y esta base no sé, se me pega tan bien a mi rostro. Que me dura muchísimas horas. Y se ve bien. Yo tengo la piel mixta así que me va bien. Les digo, puedo usarla por horas y horas. Y mi base de maquillaje luce bien. Nada más al final del día. Si quieres retocar polvo o... La verdad yo no hago nada. Pero si quieren como retocar con polvo. Quitar el brillo con una toallita. Pero la verdad yo haciéndome feliz de la vida. No se me despegó. No se me corteó en lo absoluto mi base. Me gustó mucho. Siempre es la que utilizo cuando quiero que me dure el maquillaje todo el día. Así que les dejo links abajo. Para corrector si quería algo que se viera que es más natural. Que se vea bonito en la piel. Y que me dure. Así que mezclé estos dos. El de Frankie Rose. Tengo código de descuento. En la descripción se los dejo. Y también utilicé el de Too Faced. La base de Frankie Rose me encanta. No la utilicé esta vez. Porque yo quería que este día el maquillaje me durara como por... Híjole, yo creo que unas 16 horas o hasta más. Así que... La base de Frankie Rose deja la piel súper bonita. Lo único es de que siento que mi piel suda más o le sale más brillo durante las horas. Y no me aguanta las 16, 18 horas que iba a traer este maquillaje. Así que la de Steve Lauder. Para días largos, días pesados se las recomiendo. Y si para todos los días así es la de Frankie Rose. Creo que son de mis bases favoritas. Dejan la piel bien bonita. Para sellar el corrector. Estoy aplicando este polvo de Ulfra. Es el Banana Powder. Y dirán que lo aplico con una brocha. Pues no. Lo aplico con una esponja seca. Trato de quitar el exceso en la mano para que no me caiga tantísimo. Y voy empacándolo así poco a poco a toquecitos. Para que me dure ese corrector por todo el santo día. Y si vas a llorar. O la lagrimita. O el sudor. O lo que sea. Te va a durar. Este maquillaje es a prueba de todo muchachas. A prueba de lágrimas. A prueba de sudor. Si te aventaron las cervezas en la cara. El shop de tequila. Todo. Te va a durar tu maquillaje. Me encanta la combinación. Este. A prueba de balas diría yo. De verdad. Este. Esta base. Cuando me hago esto. Me dura las horas. Y horas. Y horas. Y se ve la piel intacta. Este. Como si te lo acabaste de aplicar. Lo único es de que si me sale un poquito de brillo. Dependiendo. Este. Pues como alrededor de la nariz. Pero les digo. Te lo puedes retocar con el polvo. Este polvo que estoy utilizando para sellar mi base. Es de MAC. Es el favorito de toda la vida. Tengo años utilizándolo. Me encanta. Tiene. Una cobertura excelente. Ya se los he. Compartido. Me encanta. En si es. Base en polvo. Pero a mi me gusta. Utilizarla. Arriba de la base. Para sellar. Eh. Como para días. Les digo. Días pesados. Días que necesitas. Una buena base de maquillaje. Días que. Vas a andar del. Tingo al tango. Y hay que. Pues que el maquillaje sea. Decente. Que no se te ande. Despegando. Luego. No se si les ha pasado. Que alrededor de la nariz. Alrededor de la boca. Se les despega. Se les. Comienza a ver. Tu piel. Pues si no quieres eso. Te recomiendo. Este. Conjunto de. Productos. Hace. Unos días. Compré. Esta paleta. De Benefit. Muchachas. Estoy encantada. Yo amo. Este tipo de paletas. Que viene. El bronceador. El iluminador. El blush. Todo. En uno. Y. Este es el. Y viene con un. Blush. Con un iluminador. También. Me encanta. Me encanta. La compre en Sephora. Si. Les. Encuentro el link. Se los dejo abajo. Cuando yo lo ordené. Estaba en súper oferta. Así que. En Instagram. Les platiqué. Que estaba la oferta de Sephora. Y. Hice una orden. Y. Ahí venía mi paletita. Que compré. Y. Me gusta. Les digo. Este tipo de paletas. Ahora. Estoy tratando. De contornear. De marcar. Bien. Los huesos. De. Adelgazar. La cara. De adelgazar. La nariz. Para que se vea bonita. Eh. La cara. La piel. No sé. Siento que le da. Este. Más forma. Y. Obviamente. Hay que. Aplicar un poco de blush. Yo siempre aplico blush. He escuchado de personas que. No aplican. A mí. En lo personal. Me gusta. Siento que se ve. Más femenino. Se ve. Pues. Delicadito. Y. Para enmarcar. Más la nariz. Estoy regresando. Con el polvo del banana. De Ofra. Con la misma esponja. Un poquito. Ahí. Marcando esas líneas. Y. Que se mezcle. Con. Lo que aplique. De. Sellando. Abajo de los ojos. Y lo voy a dejar ahí. Un ratito. Mientras. Voy a pasar. Con esta paletita. De iluminadores. Que. Tengo. Y. Es la que uso. Casi todos los días. Me gusta. Ese color. Siento que está bien. Pigmentado. Y. Obviamente. Tenía que aplicar. Un poco. En el. Lagrimal. Así como. También. Es el que aplique. De iluminador. En todo el rostro. No podía. Irme. Sin terminar. Mis cejas. Muchachas. Y. Me hice. El planchado. De cejas. Pero. Como que. Se mueven. Un poquito. Así que. Las. Congele. Con el. Brow. En el. Pómulo alto. Y. Les digo. Mezclo. Siempre hago eso. Como no estoy segura. De cuál color. Y mezclo un poco. De los últimos tres. Pero en realidad. Me gusta mucho. Mucho. Esta paleta. Siento. Que está bien. Pigmentada. Tenía. Que terminar. Mi maquillaje. En la parte de abajo. Pensaba. Llevármelo. Así. Pero. No me gustó. Así que. Dije. Bueno. En fin. Voy a tener. Que terminarlo. Así. Como ponerle. Un poco más de sombra. Agarré la cafecita. Que utilicé. Para. La transición. Y. Un poco de café. Pero no lo llevé. Hasta. El lagrimal. Lo llevé. Como a la mitad. O tres cuartos. Del ojo. Nada más. Como para darle. Un poco de dimensión. A esa parte. Y que no se viera. Así. Como pelón. Ahí. Así que. Después. Apliqué. Un poco de. El lápiz. Dentro del agua. De la línea del agua. Estoy difuminando. Un poquito. Aplicando. Máscara. De pestañas. Les digo. No estaba segura. Si quería. Aplicar el delineador. Para adentro. Así que. Por lo pronto. Estaba. Como viendo. Como. Se veía. Bien. Mi maquillaje. No estaba segura. Apliqué. La máscara. De pestañas. Y me vi. Como que no me gustó. Sentía que le faltaba algo. Así que después. Regresé. Con el delineador. Y delineé. La parte. Del. Del ojo. Bien. Es lo que les digo. No estaba segura. De lo que quería. Este. Hasta eso. Creo que trabajo. Rápido. Los maquillajes. Este maquillaje. Tal vez. Unos 40. 30 minutos. Me costó. Unos 40 minutos. Para sellar mi maquillaje. Les recomiendo. Muchísimo. Este. Setting spray. De Caudalie. No sé si se llama. Pero me encanta. Deja la piel. Como natural. Natural. Cuando te lo aplicas. No fui a hacerme las uñas. Porque tenía pensado. Ponerme estas. Uñas hermosas. De LA Colors. Que creo que son como. En 9 dólares. Me encanta. Nada más que no sé. Que pasó con los clips. Muchachas. Ya no. Es más. Le digo que estaba toda loquita. Que miren. Ahí mi maquillaje de ojos. Aún no me gustaba. Y todavía no terminaba. De ponerme las uñas. Así que dije. Bueno. Voy a regresar. Y voy a aplicarme un poco de esto. Este brillo. De Kat Von D. En. Como 3 cuartos del ojo. Pero. No en todo el ojo. Nada más como. Eh. En la parte de arriba. Y en el. Lagrimal. Pero no completo. Pero les digo. Ni siquiera me había terminado. De poner las uñas. Y yo estaba otra vez. En el ojo. Eh. El combo de labial. Se los dejo abajo. Y miren. No sé qué pasó con los clips. Que. Ya. Aquí ya tengo las uñas pegadas. No sé qué onda. No se grabaron. Yo creo. Pero esas uñas me encantaron. No sé si encuentro abajo el link. Se las dejo. Este polo. Muchachas. Se los quiero recomendar. Es de Too Faced. Ya les he mencionado. Me parece. Lo aplico arriba. Un poquito. Es para los poros. Y según. Ayuda a disimularlos. A taparlos. Bien bonito. Y la verdad. Si. Si funciona. Me gusta bastante. Lo uso. Como en días especiales. Como hoy. Eh. Nada más. Así. Un poquitito arriba. Y siento que suaviza la cara. Bien. Bien bonito. Me gusta. Me gusta bastante. Y ya estamos listos. Muchachas. Ojalá. Y disfruten este video. El blog. Estará en el otro canal. Después lo pueden disfrutar. Muchísimas gracias. Por todo el apoyo. Todo el amor. Ya están los novios bien guapos también. Y el blog. Espérenlo allá en el otro canal. Este video. Pues fue básicamente. Yo arreglándome. Así que. Espero. Disfruten. Todos los links. Abajo en la descripción. Y el video. Estará en el otro canal. Nos vemos. Y хватá. Está bien. Los estos contextos. Espéren La Valle. Las�신 tas habiles. 조ieb finales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.